Las profundidades ocultas. Sandy Mitchell. Siafas había sugerido una vez que la mejor manera de encontrar a los herejes locales era arrastrarse por el agujero más cercano. Como muchos de sus comentarios aparentemente frívolos, a Amber Lee le había parecido que tenía algo de verdad. Como inquisidora de éxito, es decir, que no solo seguía respirando, sino que estaba cuerda y relativamente ilesa, tanto en cuerpo como en alma, había observado a menudo la tendencia de los cínicos a reunirse en secreto en la madriguera de túneles olvidados, conductos de servicio y restos de ciudades anteriores que plagaban los cimientos de la mayoría de las aglomeraciones imperiales. Los que seguían los caminos de los dioses oscuros necesitaban silencio y soledad para sus rituales blasfemos, mientras que los que más le interesaban necesitaban espacio para almacenar su contrabando. Por otra parte, a los traficantes de artefactos alienígenas acusados también les gustaba permanecer cerca de donde aterrizaban las lanzaderas que transportaban cargas de bajo volumen y alto valor, lo que en Ironfound significaba el pequeño puerto espacial auxiliar situado en la cúspide de la aguja más alta de la colmena. El emperador no permitía que los aristócratas locales tuvieran que esperar ni un puñado de horas para darse sus caprichos fuera del mundo. —¿Cómo de fiable es tu informante? —preguntó con indiferencia, deslizando una mano por la abertura de su tabardo para sacar su pistola Bolt de la funda que llevaba en la cintura. La prenda era de color azul oscuro, un color fortuitamente de moda que, al igual que el gris ahumado del guante que llevaba debajo, se confundía fácilmente con las sombras del pasillo de servicio poco iluminado que atravesaba los niveles de almacenamiento justo debajo de las plataformas de aterrizaje. Las vías públicas estarían abarrotadas de viajeros y sus équitos, por no hablar de los plebeyos que trabajaban allí y que llegaban y partían en avión para no invadir los sagrados recintos de sus mandamases. —Depende de lo que entiendas por fiable —respondió Pelton. Su propia arma, una pistola de mano completamente funcional y desprovista de los intrincados grabados que adornaban el arma del inquisidor, estaba enfundada a la vista. Los guardaespaldas de un aristócrata menor como la identidad encubierta de Amberley solían llevar su armamento abiertamente en un intento de intimidar, ya que la mayoría de ellos distaban mucho de dominar su uso real. —Parecía que se estaba levantando, para hacer una escoria de muelle —dijo Semelda, lo que Amberley tradujo mentalmente como «razonablemente digno de confianza». Probablemente, la antigua vendedora ambulante parecía la doncella más improbable que pudiera imaginarse, lo que, paradójicamente, parecía consolidar su tapadera ante casi cualquier persona con la que entrara en contacto, siempre que el bulto de su tabardo pasara desapercibido. Desapareció ahora, cuando la joven desenfundó su pistola laser, con un latido más rápido que el de Pelton. Sonrió, como un mentor orgulloso al que una alumna prometedora le había ganado la partida. —Lo de siempre —dijo Amberley, dejando que el ligero endurecimiento de su voz volviera a centrar la atención de todos en el asunto que nos ocupaba. —Flicker, Semmy, venís conmigo. Los demás cubridnos las espaldas. —Una disposición eminentemente satisfactoria de nuestras fuerzas —dijo Mott. Amberley inspiró, dispuesto a decirle que se callara, pero el sabio se cayó sin más, ya que la simple afirmación no había hecho nada para desencadenar una cascada de información tangencialmente relacionada a través de su cerebelo aumentado. —A mí me vale —asintió Jan Bell, con su inconfundible ronco caledoneano, desenfundando su propia pistola laser. El tecno-sacerdote sería el miembro más eficaz de la retaguardia si les disparaban, pero Amberley no esperaba que eso ocurriera. Al menos eso esperaba. Mott podía manejar un arma si era necesario, pero era fácil que se quedara paralizado, demasiado abrumado por la complejidad de calcular la trayectoria óptima como para apretar el gatillo. En cuanto al sexto miembro de la banda de guerra inquisitorial. —Raquel —preguntó Amberley—, ¿sientes algo? —¿Vieja? —dijo la psíquica con voz ronca, y sus ojos se centraron de repente en el rostro de la inquisidora, desde el infinito. —Vieja e inmortal. —¿Qué es? —preguntó Amberley, esperando, si no una respuesta directa, al menos una con un par de pistas. La tecno-hechicería Tao podía ser muy extraña, pero ninguno de sus artefactos estaba vivo. O imperecedero, lo cual sonaba inquietantemente a que no era exactamente lo mismo. —Raquel se encogió de hombros con elocuencia. —Está cantando al vacío —dijo, lo cual no fue de ninguna ayuda. —Pero la gente no puede oírlo. —La gente. —Sí. Amberley lo aprovechó. —¿Puedes decir cuántos son? —Raquel movió los dedos de su mano derecha. —Esa cantidad. —Gracias. Amberley no podía saber si la psíquica estaba intentando doblar algún dígito, pero aún así, cinco contra tres eran muy buenas probabilidades, cuando dos de ellos eran ella y Pelton. Y Semelda también era perfectamente capaz de cuidar de sí misma. A no ser que Raquel hubiera querido indicar más de cinco. Amberley decidió no pensar en ello. Bahía 17, le recordó Pelton, Soto Voce, aunque había muy pocas posibilidades de que sus voces atravesaran la gruesa trampilla metálica de acceso que le había indicado. Como el resto de su entorno, estaba incrustada con los detrites de milenios, y Amberley tenía que esforzarse mucho para distinguir su contorno entre la suciedad. Al menos había pocas posibilidades de que le extendieran una emboscada, pensó. Sus pisadas eran las únicas visibles en la espesa alfombra de polvo, que se levantaba en bocanadas a la altura de la rodilla a cada paso. ¿Yambel? Amberley se hizo a un lado, sujetando su luminaria para que el joven tecno sacerdote pudiera ver bien el mecanismo de cierre. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Hacía mucho tiempo que no veía uno de esos, dijo, pinchando el panel con una mecadendrita que de repente salió de debajo de su túnica, y eso que estaba en un museo. Pedazo de. Hach, pequeño canalla. Una breve lluvia de chispas iluminó el pasillo por un momento. El que lo consagró era un completo imbécil. Golpeó irritado el panel con la culata de la pistola y Amberley se sobresaltó. Pero, afortunadamente, parecía que el seguro seguía puesto. Puedes. Empezó Semelda, pero antes de que pudiera completar la pregunta Yambel se apartó con una sonrisa de satisfacción. Con un fuerte ruido metálico, los pernos de retención se cerraron de golpe y toda la escotilla se desprendió de la pared, cayendo a la cubierta en una explosión de sonido que reverberó en el reducido espacio, dejando los oídos de Amberley zumbando con los ecos superpuestos. Demasiado para acercarse sigilosamente, dijo Pelton, y se zambulló por el hueco con su pistola láser encendida. No era probable que le diera nada, moviéndose tan rápido y sin ningún objetivo a la vista, pero tampoco tenía por qué hacerlo. Los contrabandistas probablemente estarían demasiado ocupados poniéndose a cubierto y preguntándose qué demonios estaba ocurriendo como para tomar represalias. O tal vez no, mientras Amberley seguía su acólito a través de la escotilla abierta, un ogrim vociferante se abalanzó sobre la espalda de Pelton, apartando de su camino un estante de almacenamiento independiente que parecía lo bastante sólido como para abollar un rhino. Un puño, más grande que los guanteletes de la armadura de poder de un marín espacial, empuñaba una enorme palanca, que ya se balanceaba hacia abajo en un intento de aplastar el cráneo del antiguo arbitrador. Al ver el movimiento por el rabillo del ojo, Pelton empezó a girar hacia un lado, demasiado despacio para esquivarlo. Pero los reflejos de Amberley eran aún más agudos. Antes de que el garrote letal pudiera hacer contacto, su pistola de proyectiles disparó y el cráneo de Logrin se fragmentó en una salpicadura de metralla de hueso duro como la armadura. —Buen disparo, señora —dijo Semelda, saliendo por la escotilla que había detrás de ella y abriendo fuego vengativamente contra un contrabandista medio visible detrás de una caja en la esquina. El hombre chilló y desapareció, pero Amberley no sabía si se debía que había recibido un impacto o a que era demasiado sensato para permanecer en la línea de visión de una valquiria de pelo morado que disparaba en su dirección. —Apuntaba su brazo —dijo Amberley con una punzada de arrepentimiento—, aunque matar a Logrin no les habría hecho perder mucha información. Los abjumanos eran demasiado robustos para interrogarlos con facilidad, y demasiado estúpidos para darse cuenta o entender mucho de lo que ocurría a su alrededor en cualquier caso. Los humanos, en cambio, les dirían mucho. Rápidamente, si eran sensatos, pero con el tiempo, si no lo eran. Levantó la mano, haciendo visible el electu que llevaba en la palma, y alzó la voz. —Ríndanse ahora, en nombre de la Inquisición. El ruido de las armas al chocar contra el suelo resonó brevemente en el almacén. Estos eran sensatos, al menos a corto plazo. Sin duda, algunos de ellos se arrepentirían más tarde de no haber luchado hasta la muerte mientras tuvieron la oportunidad. —No esperábamos a la Santa Inquisición —dijo una voz ligeramente acusadora—, y su dueño salió de detrás de la caja que Semelda había estado acribillando a las quemaduras. Unos cuantos le siguieron, saliendo de los agujeros que habían encontrado, parpadeando como roedores que salen de la hibernación y se encuentran con los depredadores. Escoria de los astilleros, hombre o mujer. En un par de casos era difícil estar seguro. —Nadie lo hace nunca —dijo Pelton, mirando al tipo que había hablado con evidente desagrado. —Bata barata, corte que imitaba estilos más caros, demasiadas joyas y colonia. —Se esforzaba demasiado por parecer próspero y, con ello, se etiquetó claramente como un buscavidas fracasado. —¿Qué hay en las cajas? —Carga —dijo el hombre. Señaló con una mano amplia las cajas y los fardos que los rodeaban. —Todo perfectamente legítimo, lo juro por el Aquila. Tengo algo de papeleo en alguna parte. —Legítimo como Horus —dijo Semelda, pateando la caja que ya había hecho astillas. —La madera se hizo añicos, derramando los restos pulverizados de una vajilla de cerámica y un par de finos rectángulos de plástico blanco y resbaladizo que, evidentemente, habían estado ocultos dentro de una sopera. —Eso es contrabando tau. —Estrictamente proscrito, añadió una voz seca y carraspos a por 778.602 ordenanzas imperiales distintas. —Gracias, Mott, se apresuró a decir Amberley, antes de que el sabio pudiera empezar a citarlas textualmente, e hizo un gesto al resto del grupo para que se uniera a ellos. Se volvió hacia el comerciante que se retorcía. —Necesitaré nombres. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Quiénes son tus clientes? Él no dijo nada, claramente intentando inventar alguna excusa falsa, y ella levantó su pistola bold. —Ahora estaría bien. A menos que creas que puedes arreglártela sin rótulas. —Encantado de ayudar. El hombre asintió con seriedad, salpicando gotas de sudor al hacerlo, claramente sin ganas de ver si se estaba tirando un farol. —Se los quité a Bran Largo, capitán de la fe eterna. Semelda ahogó un bufido. —Hace el recorrido del Gravalax, trae alguna que otra curiosidad. No sabía que se ocupaba de estas cosas, lo juro por el aquí. —Por supuesto que no, dijo Amberley, cargando su voz con la cantidad justa de escepticismo para que el pequeño saco de ratas pensara que aún podía librarse del anzuelo si cooperaba. —Pero tenemos que ver qué más te ha dejado. —Sírvanse. Sacudió la cabeza, esparciendo más gotas de sudor de olor enfermizo, habiéndoselo pensado mejor de repente. —Haced lo que queráis. —Siempre lo hacemos, dijo Pelton. —Viene con el trabajo. Amberley observó cómo su equipo se dispersaba, llevando a cabo un registro rápido y meticuloso, mientras Semelda mantenía a los desmoralizados contrabandistas a punta de pistola. Ninguno de ellos parecía dispuesto a huir. El cadáver de Logrin estaba justo en su línea de visión, y la joven difícilmente podía fallar a esa distancia. Pelton abrió un cajón tras otro, descubriendo casi una docena de piezas de contrabando ocultas entre mercancías más inocuas, mientras Jambel y Mott conferenciaban en voz baja, catalogando cada nuevo descubrimiento. Solo Raquel parecía distraída, aunque eso no era nada nuevo, deambulando por el almacén con la mirada desenfocada, murmurando continuamente en voz baja. Al cabo de unos instantes, Amberley se dio cuenta de que el psíquico se movía siguiendo un patrón definido, dando vueltas alrededor de uno de los estantes de almacenamiento como un cometa atraído por la gravedad para volver a salir despedido por el ángulo de su aproximación. —¡Parpadeo! —dijo en voz baja. Pelton levantó la vista, vio lo que estaba mirando y asintió. Unas cuantas zancadas lo llevaron a través de la habitación, hasta el banco de estanterías. Perdida en su propio universo, percibiendo el emperador sabía que, Raquel ni siquiera se dio cuenta de que se acercaba, chocó con él y siguió adelante sin reconocerlo. —¿Qué hay aquí? —preguntó. —Nada, le aseguró el hombre sudoroso con demasiada rapidez. —Cosas viejas, de salida. —Nada que haya traído largo, lo juro por. —Aquila, claro. Pelton miró el manifiesto grapado en la madera y luego a Amberley, enarcando una ceja en una exagerada expresión de sorpresa. —Dice la verdad. Enrutado fuera del sistema. Esperó el tiempo suficiente para que un destello de alivio apareciera en los ojos del contrabandista, y añadió la sorpresa. —En la fe eterna. En la fe eterna. En serio. Amberley también enarcó una ceja inquisitiva. —¿Más curiosidades? —Así es. El mercader asintió, dolorosamente deseoso de que lo vieran cooperar. —Mercancías locales, no sé qué hace con ellas. —¿Hay mercado para todo, no? —Correcto, asintió Pelton, que tenía una fuerte sospecha sobre el contenido de las cajas. Alrededor de un tercio de las fábricas del planeta fabricaban armamento de un tipo u otro, alimentando las insaciables fauces del Munitorum, y tan seguro como que el agua corría cuesta abajo, una pequeña proporción de su producción se desviaba a Lampa local. Abrió una y trató de disimular su sorpresa. Esto no es más que chatarra. Ninguna parte de la recompensa del Omnisaya es solo basura, reprochó Jambel, acercándose a echar un vistazo. Miró dentro de la caja, frunció el ceño y luego miró a Amberley. Aunque esto lo imita bastante bien. Empezó a ordenar las piezas de metal corroído. La mayor parte es antigua. —¿Arqueotecnia? —preguntó Amberley, y Jambel negó con la cabeza. —Lo bastante antiguo como para serlo, pero todo es bastante común. —Nada raro ni fuera de lo común. —Lo cual tenía sentido, pensó Amberley. Los Tau sentían una gran curiosidad por la tecnología imperial, o por lo que ellos consideraban su carencia, y estaban dispuestos a comerciar con piezas inusuales o anticuadas. —¿De dónde viene? —preguntó al sudoroso comerciante. —De algún lugar de la Baja Colmena, le dijo. —Arlen, Arlen Sprig, comercia mucho con los niveles inferiores. —¿Y la aguja? —preguntó Amberley, que ya conocía la respuesta. La tecnohechicería Tau era cara, demasiado para el ciudadano de a pie, y ejercía una peligrosa fascinación sobre la joven aristocracia de Iron Found. —Creo que sí —confirmó el contrabandista, salpicando de nuevo su entorno inmediato con el vigor de su asentimiento. —A muy bien conectado está Arlen. —Entonces creo que hemos terminado —dijo Amberley, sintiendo el leve temblor en las suelas de sus zapatos que indicaba la llegada a la plataforma superior de la lanzadera sencilla y anodina que había encargado. Lo único que quedaba por hacer era subir a bordo a los supervivientes de la banda, y desaparecerían para siempre, junto con todo rastro del contrabando. El Logrin muerto tendría que ser trasladado, por supuesto, probablemente con la ayuda de un servidor de carga, a menos que dejara el cadáver allí para sembrar un poco de paranoia entre los agentes de la ley locales. —Circuitos del Omnisaya —dijo Jambel, sacando algo de las profundidades de la caja en la que había estado hurgando. Lo sostuvo con cautela, en el extremo más alejado de su mecadendrita, fascinado y asqueado. El objeto brillaba suavemente, en suaves ondulaciones, que hacían resaltar las partes metálicas de su rostro. —Lágrimas de Isha —dijo Amberley, la frase Elder cayendo sin querer de sus labios. —Está llamando —dijo Raquel, mirando la piedra refulgente como hipnotizado. —Pero no pueden oírla. —¿Quién es? —preguntó Semelda. —Los Elder. Hacía falta mucho para sorprender a una inquisidora, pero, por alguna razón, Amberley descubrió que su voz sonaba más ronca de lo habitual. —Es una de sus piedras espirituales. —¿Dices que es Elder? Arlen Sprigg se encogió de hombros y volvió a colocar la piedra espiritual sobre su escritorio de madera pulida. Un objeto que, en un mundo que había visto su último árbol hacía milenios, decía mucho de su riqueza e influencia. Una débil piedra fantasma la siguió, reflejada en la reluciente madera. —No tenía ni idea. —Está claro —dijo Amberley, reprimiendo el impulso de extender la mano que había extendido para levantarlo un poco más y pincharlo en algún lugar no mortal pero agonizante. En lugar de eso, asintió cortésmente, como si la conversación fuera realmente tan civilizada como ambos pretendían que fuera. —Si no, nunca lo habrías vendido tan barato. —Así es, asintió Sprigg, reclinándose en su mullido sillón de cuero, con otro pulgar en la nariz hacia el devastado ecosistema de Iron Found. Su despacho y los apartamentos contiguos se encontraban en lo alto de la torre principal, casi al mismo nivel que las torres menores que la rodeaban. Sólo la corte del gobernador y un puñado de familias nobles privilegiadas poseían propiedades más arriba. Más allá de los amplios ventanales, presurizados contra un aire demasiado delgado para respirar a esa altitud, el horizonte se curvaba, siempre envuelto en las nubes color diarrea que ocultaban a la vista la mayor parte de la superficie de Iron Found. A poca distancia, los vastos afloramientos de la colmena principal podían vislumbrarse a través de la turbiedad agitada por el viento, y alguna luminaria ocasional brillaba, pero en su mayor parte podrían haber estado abandonados en un mundo muerto. —Está claro que la traición se paga bien —dijo Amberley, que no quería que el hombre se sintiera demasiado cómodo. Por el momento desconfiaba, pero seguía siéndolo bastante arrogante como para creer que podría salirse con la suya, que su corte y sus conexiones sociales podrían protegerlo de algún modo del disgusto de la Inquisición. Un error que gente mucho más poderosa que él ya había cometido antes, para acabar igualmente decepcionada. —Apenas traición —dijo Sprig, sonriendo de una manera que sin duda pensó que era desarmante. Aparentaba unos 40 años, con las suficientes canas en las sienes como para sugerir madurez de juicio, aunque Amberley estaba lo bastante familiarizado con los frecuentemente juveniles como para estimar que su verdadera edad era al menos el triple. —Bien. Alguien tan decidido a aferrarse a la vida temería mortalmente perderla. —Traición a la patria —dijo Amberley, dejando que el acero entrara en su voz. —Asociarse con senos para lucrarse. Contaminar el imperio con sus artefactos profanos. Muchos de mis colegas te habrían ejecutado en cuanto hubieran cruzado la puerta. —Pero no lo hiciste —dijo Sprig, con el primer indicio de nerviosismo en su tono. —No lo hice —asintió Amberley— porque incluso un queso enmohecido como tú puede ser útil. El insulto fue cuidadosamente calculado, y ella esperó su reacción. Ira repentina, rápidamente apagada, parpadeando en el fondo de sus ojos. —Bien. No estaba tan seguro de sí mismo como pretendía. —No carezco de influencia —dijo Sprig, tratando de salvar su dignidad e insinuando una amenaza al mismo tiempo. Amberley hizo un gesto desdeñoso con la mano. —Hablaremos con tus compañeros conspiradores cuando nos hayas dado tus contactos. Tú decides cuántos gritos hay que dar. Pero ahora, tienes que tomar otra decisión. —Una elección —repitió Sprig, como si las palabras estuvieran en un idioma desconocido que esperaba descifrar. —Sobre cómo vas a ser útil. Amberley hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. —Tienes dos opciones. Informante. O servidor, si queda lo suficiente para hacer uno después de que los interrogadores hayan terminado. —Vas de farol —dijo Sprig, con el tono plano de alguien que trata desesperadamente de convencerse a sí mismo, y pulsó un botón en la parte inferior del escritorio que había imaginado claramente, con cariño, que estaba oculto. —Tomaré eso como un voto para servidor, entonces —dijo Amberley, desenfundando su pistola bold. Pelton apareció en la puerta y sonrió de una manera nada tranquilizadora. —Si estás esperando a tus guardias —le dijo a Sprig conversando—, están un poco muertos en este momento. —A Sprig se le fue el color de la cara y se dejó caer en el abrazo de la silla acolchada. —Puedo asegurarle mi plena cooperación —dijo con voz inexpresiva. —Bien. Amberley se levantó, volvió a enfundar su arma y caminó alrededor del escritorio, sentándose cómodamente en el borde. Cuando se inclinó hacia adelante, Sprig se echó hacia atrás. —No fue tan difícil, ¿verdad? —La verdad era que nunca había tenido la menor intención de ejecutarlo. Un hombre tan bien relacionado como Sprig sería mucho más útil como informante a largo plazo. Pero mientras él creyera que su vida pendía de un hilo a menos que cooperara, ella no veía razón alguna para mencionar el hecho. —Ahora, la piedra espiritual. ¿De dónde la sacaron tus grasientas manos? —El viaje por la colmena había sido rápido al principio, gracias al funicular que conectaba la colmena central con la aguja. Ahora, sin embargo, habían llegado a los niveles más poblados, y el palanquín que Amberley había alquilado avanzaba tan despacio por las calles atestadas de gente que probablemente harían mejor tiempo a pie. Por otra parte, los servidores vestidos con librea que lo transportaban le servían de tapadera y eran un recordatorio constante para Sprig de las consecuencias de no cumplir sus promesas de cooperación. —Si me estás mintiendo —comentó Amberley despreocupadamente. Retorciendo el cuchillo, —Me encargaré de que no te borren la mente por completo cuando te reconstruyan en una fregadora de alcantarillas. El espacio más allá de las cortinas del palanquín palpitaba con el sonido, el incesante parloteo de millones de voces y el interminable estruendo de las fábricas de abajo. —Este es el comerciante que me lo vendió —le aseguró Sprig, con el rostro mucho más gris que cuando iniciaron el viaje. —Hago muchos negocios con él. —¿Negocios legales? —preguntó Amberley, y Sprig vaciló un momento. Su silencio era más elocuente que las palabras. —Armas —dijo Pelton sin rodeos. En los niveles inferiores de la colmena no había guardianes de la paz, y la poca ley que existía pertenecía a quien pudiera contratar a un cazarrecompensas o controlar una vándalo bastante fuerte como para labrarse un territorio defendible. —Principalmente —admitió Sprig—, pero hay otras cosas. —Comida —suministros médicos. —Boss —amá tanza —clean care. Amberley sugirió, y Sprig asintió de nuevo. —Todas drogas prohibidas, todas mortales a largo plazo, todas muy rentables. Amberley apartó una de las cortinas y miró hacia el abarrotado mercado que ocupaba un vasto vestíbulo iluminado por innumerables tiras luminosas situadas a unos 10 metros de altura. Una buena parte de ellas eran oscuras, otras parpadeaban de un modo que le pareció vagamente siniestro. De repente, le vino a la mente la imagen de cómo sería aquel lugar si las luces fallaran por completo y se estremeció. Miles de personas morirían sin duda en el pánico que se desataría. —Eso parece —dijo Pelton, e indicó un gran pabellón decorado con banderines de colores chillones. —Pero sigo pensando que la piedra procede de otro mundo. Miró con desconfianza a Sprig. —Por eso los demás están comprobando el puerto estelar —le recordó Amberley, aunque en privado compartía sus dudas. No tenía ni idea de cómo un artefacto Elder había podido acabar en Iron Found, y menos aún si había llegado tan adentro de su colmena principal. —Me lo dio Jeffan —insistió Sprig. —Él te lo dirá. Con una repentina sacudida, el palanquín dejó de moverse y el tecno, contrabandista se apeó con una prisa casi indecente, apartando la vista de los servidores que lo transportaban. Un hombre grande y florido, con una extravagante barba trenzada a la última moda, se apresuró a salir del pabellón para saludarlo. —Arlen, viejo bribón, ha pasado demasiado tiempo. Sprig se tambaleó al recibir una palmada en la espalda con toda la sutileza de un orco. —Y has traído a una amiga. Extendió una mano grande y anillada para ayudar a Amberley a descender. —Ah, sí. Recordando su papel, Sprig hizo un gesto de presentación, mientras Pelton bajaba de un salto y ocupaba el puesto que le correspondía junto al hombro de Amberley. —Jeffan, esta es mi Lady Bale. Claramente una dama de buen gusto y discernimiento. El barbudo mercader hizo un gesto con la mano en dirección a su pabellón. —¿Supongo que es usted coleccionista de curiosidades de los bajos fondos? —Algo así, dijo Amberley, siguiéndole al interior mientras Pelton se colocaba junto a la trampilla de entrada. —Mejor que su conversación con el gremialista pasara desapercibida para los demás clientes. Sprig dio un paso vacilante tras ellos, luego se lo pensó mejor y fingió interés por una muestra de huesos de dedo tallados en una mesa desvencijada que había afuera. —Tengo una excelente selección de scrimshaw, dijo Jeffan, dirigiendo la atención de Amberley hacia un estante con piezas similares de mejor calidad, justo al otro lado de la cortina. La mayor parte de la mercancía que se ofrecía parecía haber sido hecha a mano por hábiles artesanos que aprovechaban al máximo unos materiales limitados. Una brillante alfombra de intrincado tejido cubría el suelo y varias otras estaban enrolladas, a la espera de ser inspeccionadas. —Oh, si te interesan más los frutos del Omnisaya, te aseguro que no habrás visto muchas veces ejemplares más finos de la artesanía clásica que estos. Señaló un estante de herrajes antiguos, la mayoría tan corroídos que resultaba imposible identificarlos. Y, por supuesto, somos famosos por nuestras telas tejidas a mano con los mejores pelos de araña. —Esperaba que pudieras decirme dónde encontraste esto, dijo Amberley, sacando la piedra espiritual de una bolsa de cuero en la que la había guardado, temerosa de que su brillo policromático llamara la atención en las calles atestadas de gente. Arlen dijo que te la había comprado a ti. Jeff Ann asintió. —Lo recuerdo. Lo compré como parte de un lote de trabajo a una banda de carroñeros en un puesto comercial de alto nivel. No es el tipo de cosas que suelo llevar, la verdad, pero los brillantes siempre van bien, así que pensé que podría arriesgarme. —¿Así que no tienes ni idea de lo que puede ser? —preguntó Amberley, cargando su voz con la dosis justa de ingenua curiosidad. Jeff Ann negó con la cabeza. —En el sumidero hay todo tipo de cristales extraños, dijo. —No es de extrañar, si tenemos en cuenta lo que acaba allí, reaccionando en las fosas. —Yo no me dedico a ello, pero puedo recomendarte algunos talladores de gemas. —Todos de confianza, no te darán nada tóxico. —Entonces les haré una visita, dijo Amberley, consciente de que la mujer que fingía ser nunca contemplaría la posibilidad de aventurarse más al fondo de la colmena. —Supongo que no recordarás quiénes eran los carroñeros, ¿verdad? Por si alguno de los traficantes tiene un contacto al que preguntar si han encontrado más. —Los come perros, dijo Jeff Ann con prontitud, de Ebon Flow. Tienen muchos contactos. Muchos de los intermediarios los conocen. —Estoy segura, dijo Amberley, en el tono adecuado de educado desinterés, mientras asimilaba esta última sorpresa. Parecía que la piedra procedía realmente de los niveles de la colmena, posiblemente incluso del sumidero. Y los carroñeros que la habían encontrado debían de ser una fuerza a tener en cuenta, si realmente eran capaces de comer perro con la frecuencia suficiente para que el manjar se asociara a ellos. Se quedó un rato más, comprando una alfombra de pelo de araña que pensó que quedaría bien en el suelo de su estudio a bordo del Externus Exterminatus, antes de salir por la trampilla. Cuando volvió a entrar en el bullicio del mercado, saludó con la cabeza a Sprig, que se acercó un par de pasos con el aire de un Gretchen que hace un recado para un orco grande y hambriento. —¿Será útil? —preguntó, recordándole de nuevo la obligación que tenía ahora. —¿Para la red que llevarás para mí? —¿Jeff Ann? —Por supuesto. Sprig miró como si el orco acabara de relamerse. —Tiene contactos en toda la colmena. —Bien. Miró a Pelton. —Déjalo vivir por ahora —le indicó a Sprig, y volvió a centrar su atención en el mercader, preguntándose si podría volverse más gris. —Espero algo útil de ustedes dos cuando regrese. —Eso significa que vamos a profundizar, ¿no? —dijo Pelton, leyendo su expresión con la facilidad de una larga práctica, y Amberley asintió. —Hasta el fondo —confirmó. —Flujo de Ébano era una comunidad típica de la infracolmena, situada justo encima del sumidero, en el borde de una cima demasiado profunda para que la vista la penetrara con la débil iluminación del moteado de luces a través del vasto techo de la caverna, cada destello marcando la ubicación de una aldea o colmena. El viaje hasta allí no había sido más accidentado de lo que Amberley había previsto, es decir, desde que entraron en la subcolmena solo habían sido atacados tres veces por gangsters, una por redentoristas errantes y en un puñado de ocasiones por especímenes de la fauna local lo bastante hambrientos o estúpidos como para abalanzarse sobre humanos armados. Supuso que el viaje habría sido más fácil si se hubieran unido a una caravana y hubieran dejado la lucha a los guardias, pero las noticias viajaban rápido en la infracolmena y la presencia de extraños se habría notado mucho antes de su llegada. Al final consideró que lo mejor era seguir su propio camino, confiando en la capacidad de sus socios para defenderse. Una capacidad que esperaba no necesitar ahora, mientras los destellos de movimiento en las sombras penetrantes bailaban en su visión periférica. —Son ocho los que nos siguen, comentó Pelton en voz baja. —Diez, corrigió Jambel, mientras sus ojos aumentméticos brillaban con los reflejos de las hogueras dispersas y las lámparas parpadeantes alrededor y dentro de las cabañas. La mayoría de ellas se aferraban a las laderas de una pendiente escarpada y quebrada, que se elevaba desde la amplia y despejada cornisa que bordeaba el precipicio. Más allá, la brillante cascada negra que daba nombre al lugar tronaba en las profundidades. El tecno sacerdote emitió un chillido binario, comunicándose con la pizarra de datos de Amberley, y en la pantalla aparecieron iconos que señalaban las posiciones de sus acechadores. —Gracias. Por un momento se arrepintió de haber dejado atrás su armadura, echando de menos su sofisticada pantalla táctica y su arsenal de aumentos sensoriales, pero habría sido muy incómoda en algunos de los espacios reducidos por los que habían tenido que pasar. Por no hablar de que prácticamente garantizaba que todos los que se encontraran huirían despavoridos antes de que ella tuviera la oportunidad de conversar con ellos. —¿Puedes decir si están armados? —Creo que podemos suponer con seguridad que lo están, intervino Mott, dado que las probabilidades de supervivencia de alguien sin un arma en un entorno tan hostil serían del orden del 3% en un año cualquiera. —¿Tan altas? —preguntó Semelda con sarcasmo, y Amberley le hizo un gesto para que guardara silencio. —Este parece su líder. El miedo camina detrás de ella, añadió Raquel, a propósito de nada que Amberley pudiera ver. La mujer que tenía enfrente era de edad indeterminada y estaba envuelta en una manta de intrincados dibujos, tan parecida a las del pabellón de Jeffan que casi con seguridad había salido del mismo telar. Llevaba un casco de metal batido. Al cabo de un momento, Amberley identificó los bultos y crestas que sobresalían de él como las extremidades y el cuerpo de una araña estilizada, hábilmente forjada en el mismo material. La decoración estaba arañada y abollada en varios lugares, sobre todo donde un oponente hábil golpearía en un intento de aturdir o matar al portador del yelmo. La mujer llevaba una ballesta cargada y desenfundada, pero la mantenía apuntando hacia abajo y lejos de la comitiva inquisitorial que se acercaba. —Si coges un arma, mueres —dijo la mujer, y Amberley lo creyó. O, al menos, creyó que la mujer lo creía. —Mucha gente, y no pocas cosas, habían intentado matar a Amberley Bale en las últimas décadas, y a todos les había resultado mucho más difícil de lo que parecía. —Somos pacíficos —le aseguró Amberley, manteniendo la mano alejada de la pistola Bolt que llevaba en la cintura. En caso necesario, podría derribar a la portavoz con la aguja digital del anillo que llevaba habitualmente y lograr una sorpresa total. Sin duda, los merodeadores que los rodeaban ya tenían al grupo en el punto de mira, pero estarían demasiado aturdidos tras un cambio de rumbo tan inesperado como para reaccionar con la rapidez suficiente para evitar convertirse ellos mismos en objetivos. La boca de la mujer se crispó, en lo que podría haber sido una sonrisa. —No durarás mucho aquí abajo —dijo. —¿Qué te trae a flujo de ébano? —Piedras brillantes —dijo Amberley. Metió lentamente la mano en su mochila y mostró una barra de ración Munitorum estándar. —Estaremos encantados de intercambiar información. —Tendrás que ser más feliz que eso —dijo la mujer, relajándose casi imperceptiblemente. —Unas cinco veces más. —Tres —dijo Amberley, sacando otras dos barras, y cuatro más si encontramos lo que buscamos. —Me parece justo —dijo la mujer, cogiendo la comida y olfateándola con suspicacia. Satisfecha, arrojó las tres barritas a las sombras, donde fueron recogidas por niños que corrían. —Los comeperros son los que quieres. Pero se fueron hace dos o tres días. —¿A dónde? —preguntó Pelton, y luego siguió la dirección de su mirada hasta el borde del precipicio. —La mujer se encogió de hombros. —La mujer se encogió de hombros. —Puedes esperar a ver si vuelven por aquí. —Tan amable como es tu oferta —dijo Amberley—, iremos tras ellos. Los carroñeros podían volver a salir del sumidero por una veintena de sitios, y lo más probable era que se dirigieran al puesto comercial más cercano para deshacerse de lo que encontraran en lugar de regresar directamente aquí de todos modos. —Hay un agujero —dijo Raquel de repente, temblando violentamente. —Un agujero en todo. —Nos habíamos dado cuenta —le dijo Semelda, pateando un guijarro suelto sobre el borde de la caída. Debió de tocar fondo en alguna parte, pero el rugido interminable de la cascada se tragó cualquier eco que pudiera haber hecho. —Yo aconsejaría precaución —dijo Mott, siguiendo a Amberley por la estrecha cornisa. —A juzgar por la topografía, yo estimaría que el fondo del sumidero está al menos un kilómetro por debajo de esta posición. —Esperemos que haya una escalera —dijo Amberley, tratando de sonar como si estuviera bromeando. —No había escalera, por supuesto, pero para alivio de Amberley un sendero bien trillado comenzaba al final de la cornisa, descendiendo a las profundidades en una serie de afloramientos que formaban una escalera irregular y áspera. A esa profundidad, era difícil saber si se trataba de roca madre o de una roca inimaginablemente antigua. En cualquier caso, la superficie estaba cubierta de gravilla suelta que resbalaba un poco con cada pisada, una sensación que Amberley encontró ligeramente alarmante hasta que se acostumbró. Afortunadamente, la ruta parecía lo suficientemente bien establecida como para que alguien hubiera remachado puntos de apoyo y de apoyo adicionales en la piedra o la roca, e incluso Raquel encontró el camino razonablemente fácil. —Sin duda la razón del asentamiento —dijo Mott cuando lo comentó. Flujo de Eva no habría comenzado como una estación de paso en el camino hacia el sumidero, y prosperó a medida que los carroñeros lo atravesaban en ambas direcciones. Con el tiempo, algunos, como los devoradores de perros, habrían establecido allí sus hogares. —¿En qué dirección? —interrumpió Pelton, mientras la ruta se bifurcaba. El camino principal estaba despejado y seguía descendiendo delante de ellos, mientras que un estrecho y desmoronado saliente, apenas lo bastante ancho para mantenerse en pie, serpenteaba en la oscuridad, más o menos al mismo nivel. —Voto a favor —dijo Semelda. —Eso ni siquiera es un camino. —Estoy de acuerdo, Mott de acuerdo, simplemente una anomalía topográfica que crea la ilusión de una ruta alternativa. —Espera un momento. Amberley brilló su luminaria a lo largo de ella. —Hay marcas de roce. Alguien podría haber ido por ahí. —También hay huellas en el camino —señaló Pelton. —Enteras, no arañazos que podrían haber sido hechos fácilmente por rocas caídas. —Buen punto —concedió Amberley. Cada momento que vacilaban, los devoradores de perros avanzaban más. Hizo brillar su luminaria en las profundidades, con la esperanza de ver alguna otra señal de la presencia de los carroñeros. Un pálido reflejo resplandeció, la luz devolviéndole el golpe desde un pantano miasmal de lodo tóxico, mientras profundas sombras moteaban la pared del acantilado, cambiando inquietantemente en la penumbra del rayo. Lo extendió hacia el exterior, siguiendo un rastro de piedras por el fango hasta que desaparecieron fuera de su alcance. —Tendremos que andar con cuidado. Parece lo bastante profundo como para ahogarse. Indudablemente, Mott estuvo de acuerdo. Adada la velocidad del flujo, la probable evaporación y la extensión más probable, yo estimaría una profundidad media de entre 10 y 12 metros. Amberley dejó de escuchar. Si el sabio tuviera algo realmente importante que añadir, lo habría dicho antes. Se dio la vuelta, decidida a proseguir el descenso, y acercó el haz luminoso a la ladera del acantilado, comprobando por última vez la ruta descendente. Una enorme zona de la pared vertical parecía ondularse, y ella se estremeció, anticipando el estruendo de un desprendimiento. Entonces se le ocurrió la verdadera razón, y desenfundó su pistola bold. —Corre. Estaba siguiendo su propio consejo incluso antes de terminar de hablar. Las sombras que había visto antes se movían, trepando por el acantilado a una velocidad casi imposible. Apunto a una de ellas con el luminaria, confirmando sus peores sospechas. —Arañas. Todo un enjambre de mortíferas criaturas que habitaban en los sumideros, cada una del tamaño de un cibermastiff, se dirigía hacia ellos, atraídas por la presencia de una presa. Demasiados para luchar en campo abierto. —De repente, esta parece la opción más segura, dijo Jambel, corriendo por la estrecha cornisa detrás de ella. La vanguardia del enjambre empezaba a aparecer por el borde del acantilado, detrás de ellos, y Amberlee envió un disparo silbando a través del aire en dirección a ellos. Aunque no había sido certero, sus instintos eran buenos, y la araña que iba en cabeza estalló como un globo lleno de despojos. Algunas se detuvieron para aprovechar la inesperada comida, pero el resto se escabulló como una marea de mandíbulas chasqueantes. —Depende de su definición de seguridad, dijo Amberlee, recuperando el equilibrio en el momento justo en que el borde de la cornisa se desmoronaba bajo sus pies. El borde se estrechaba por momentos, obligándola a desplazarse lateralmente, y empezó a preguntarse si no los habría conducido a una trampa. —Seguro, inofensivo, una bóveda. Mott comenzó automáticamente, apresurándose lo mejor que podía dadas las circunstancias, que no era mucho. Además de mantener el equilibrio, intentaba sostener a Raquel, que trotaba delante de él con su habitual expresión desenfocada. Semelda y Pelton iban en la retaguardia, disparando con sus pistolas láser, pero por cada araña que derribaban, otras cuatro se precipitaban por el borde del acantilado. —Están debajo de nosotros. Pelton llamó, pero Amberlee ya había visto el peligro. Tan seguros en una superficie vertical como en el nivel, el grueso del enjambre se extendía bajo ellos como la sangre de una arteria cortada, fluyendo hacia adelante para cortar lo que hubiera al final de la cornisa. El primer aracnoide que atravesó el estrecho sendero se volvió hacia ellos, con sus mandíbulas chasqueando como los dientes de un hombre en una tormenta de nieve, y Amberlee lo abatió, ganando uno o dos segundos de gracia. —Estamos aislados, dijo Amberlee a todos, mirando hacia atrás, pero tampoco podían volver por donde habían venido. Las arañas estaban por encima y por debajo del camino, además de bloquearlo por completo. Ninguna de las armas que llevaban consigo podía hacerme ya en un enjambre de ese tamaño. —Sigue adelante, dijo Raquel con calma, su lucidez era aún más sorprendente por haber caído en el frenesí del combate. Busca la grieta en el mundo. Lo cual, si bien no era menos críptico que la mayoría de sus palabras, al menos sonaba resuelto. Y fue por estos momentos de perspicacia que Amberlee la mantuvo cerca. Bien. Amberlee despejó la cornisa y sus alrededores con una ráfaga de disparos rápidos. El cargador de pernos de su pistola estaba vacío, pero, dadas las circunstancias, no tenía sentido intentar ahorrar munición. Se apresuró a avanzar, cargando de nuevo mientras avanzaba, y sus talones resbalaron por un instante en la sangre de araña derramada. Entonces se quedó sin aliento. A pocos metros, una luz tenue y parpadeante salía de una hendidura en la roca. Sin detenerse a pensar, agachó la cabeza y se coló por ella. Por un momento, Amberlee se preguntó si simplemente había cambiado una forma de muerte por otra, deslizándose de cabeza por una hendidura estrecha y muy inclinada de la roca hasta un aterrizaje duro y desordenado. No podía ver gran cosa con los brazos levantados para protegerse la cabeza, pero el resplandor parecía más intenso en el extremo más alejado, y se estremeció, anticipando una zambullida en algún charco de efluente químicamente fluorescente. Alguien gritaba detrás de ella, probablemente Semelda, pero los ecos en el reducido espacio hacían difícil saber si era de júbilo o de miedo. Probablemente ambas cosas, conociendo a su recluta más reciente. De repente, la hendidura la escupió, y Amberlee se encontró cayendo pesadamente sobre una gruesa alfombra de musgo maloliente, que al menos amortiguó su caída sin romper nada más. Rodó hacia un lado, justo a tiempo para no ser alcanzada por las botas de Jambel y la consiguiente cascada de su séquito. Rango, dijo Semelda, haciendo una mueca ante los restos de papilla que el aterrizaje relativamente suave había dejado en su chaqueta. ¿Preferirías haber aterrizado en las rocas? Preguntó Pelton, y la joven se encogió de hombros. Imposible. Estaba justo detrás de ti. Concéntrate, dijo Amberlee, haciendo que todo el mundo volviera a sus asuntos. Era inevitable que se produjeran algunas bromas en el primer arrebato de alivio por no estar muertos después de todo, y su intención era asegurarse de que siguieran así. Mott, Jambel, las mejores suposiciones. ¿Dónde diablos estamos? En una caverna olvidada, dijo Jambel, observando bien el entorno por primera vez. La luz tenue y difusa hacía difícil estar seguro, pero Amberlee estimó que la pared más lejana estaba al menos a un par de kilómetros de distancia. Cortado por un terremoto colmena, tal vez totalmente plausible, estuvo de acuerdo Mott. O tal vez abierto por uno. Habría estado considerablemente por debajo de la superficie original de Iron Fawn, y probablemente escapó por completo a la atención de los colonos originales. Si no es una pregunta estúpida, preguntó Semelda, ¿cómo es que podemos ver? No es estúpida en absoluto, dijo Amberlee, volviéndose hacia el tecno sacerdote y el sabio. ¿Alguna idea? ¿Algún tipo de bioluminiscencia, dijo Jambel. Señaló un grupo de columnas que brillaban suavemente en la distancia y que a Amberlee le parecieron los troncos de árboles altos y elegantes. Todos parecían estar desprovistos de hojas, o incluso de ramas, pero era difícil estar completamente seguro, ya que sus mitades inferiores estaban densamente entrelazadas con una vegetación enfermiza. Una hipótesis creíble, combino Mott, pero no la única. Esas columnas parecen más regularmente espaciadas de lo que parece totalmente consistente con el crecimiento al azar. ¿Quiere decir que alguien las plantó? Dijo Amberlee, tratando de ignorar una punzada de aprehensión en la nuca. O las construyó, añadió Mott. Hasta que no los examinemos, no podemos estar seguros de que sean organismos. El agujero sigue abierto, dijo Raquel de repente, mirando a lo lejos. Tiene razón, dijo Pelton, mirando la hendidura en la roca por la que habían descendido tan precipitadamente, a unos tres o cuatro metros por encima de sus cabezas. Y alguien la ha estado utilizando. Una escalera de cuerda colgaba del borde, balanceándose aún suavemente por las turbulencias del paso, y Amberlee respiró aliviada al darse cuenta de lo cerca que debían de haber estado todos de la grapa de hierro de la que colgaba. A la velocidad a la que habían descendido, habría roto un cráneo que impactara como un ploin demasiado maduro. ¿Los come perros? Preguntó Semelda, llegando a la conclusión obvia un instante después que la propia inquisidora. Me temo que sí, dijo Amberlee, con una creciente sensación de presentimiento. Es mucho más probable que encontraran las lágrimas de Isa aquí que en la colmena principal. Esto planteaba toda una serie de preguntas incómodas. El único lugar del que los devoradores de perros podían haber tomado una piedra de alma era un elder muerto, aunque nadie sabía qué podían estar haciendo los enigmáticos senos en las profundidades de una colmena imperial. Y mucho menos que podría haberlos matado. Bueno, ya habría tiempo de preocuparse por eso si encontraban alguno. Mientras tanto, su deber estaba claro. Señaló la hendidura en la roca. Tenemos que sellarla cuando nos vayamos. No quiero que más artefactos senos entren en la colmena antes de que la Guardia de la Muerte pueda limpiar el lugar como es debido. Aunque cómo iban a cerrar el túnel era un problema. Si tuviéramos algunos explosivos. Tengo algunas cargas ficticias, dijo Jambel, sacando un voluminoso paquete de un bolsillo de su túnica, y un par de temporizadores. Observó, perplejo, cómo sus compañeros se alejaban un poco. ¿Y los lleva siempre encima? Preguntó Amberlee, tratando de mantener un tono de voz informal. Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles, explicó el tecno sacerdote, y el inquisidor contuvo el impulso de preguntarle qué más podía llevar guardado por ese motivo. Algunas preguntas era mejor no responderlas. Bien. Indicó la escalera que se balanceaba. Sube y prepara las cargas. Vamos a volar tan pronto como estemos de vuelta a través de. Subir por el estrecho hueco sería incómodo, pero no más que eso. Si los devoradores de perros venían aquí con tanta frecuencia como para haber instalado una escalera, la ruta no podía ser tan difícil. Lo que llevaba a preguntarse qué más habían encontrado aquí abajo para que el esfuerzo de las repetidas visitas mereciera la pena. Sin embargo, no hubo tiempo de considerar más el asunto, ya que el inconfundible sonido de disparos resonó de repente entre las inquietantemente brillantes columnas. Por un momento, Amberlee dudó. La protección de Ironfound y sus miles de millones de habitantes debía ser su máxima prioridad. Pero no puedes luchar contra tus enemigos hasta que no sabes quiénes son. Se volvió hacia Pelton. Flicker, conmigo. Su mirada recorrió al resto del grupo. Todos los demás quédense donde están y preparen las cargas. Estoy en ello, señora, le aseguró Semelda, comprobando la carga de su pistola laser. Bien. Sonaron más disparos y Amberlee corrió hacia ellos, con Pelton a su lado. En unos instantes perdieron de vista la hendidura por la que habían llegado, y atravesaron el bosque de columnas incandescentes y su capa de vegetación parásita a un trote rápido y ahorrador de energía. El musgo aún se sentía elástico bajo las botas de Amberlee, pero era más fino aquí, con parches de roca desnuda que aparecían esporádicamente a través de él. Amberlee aminoró un poco el paso al bordear una de las columnas, menos cubierta de maleza que la mayoría, y trató de captar todos los detalles que pudo. Estuviera hecha de lo que estuviera hecha, era lisa, como el alabastro, y de su interior emanaba un suave resplandor. En su superficie parecían distinguirse débiles dibujos, y vaciló, a punto de detenerse a investigar, solo para volver a acelerar el paso en cuanto otra ráfaga de disparos resonó desde algún lugar más adelante. —¿Se han comido esas plantas? —dijo Pelton, levantando la pistola mientras corría y examinando los arbustos entre las columnas brillantes con más precaución que antes. Amberlee asintió. Donde había herbívoros, solían seguir carnívoros, algo que se puso de manifiesto casi de inmediato al oírse un repentino ruido y chillidos entre la maleza, que se interrumpió bruscamente. El camino parecía cada vez más fácil y, al cabo de un momento, Amberlee se dio cuenta de por qué estaban siguiendo un sendero entre las columnas, en el que de vez en cuando aparecía un trozo de baldosa de colores brillantes entre el musgo. Otra sorpresa desagradable. Los caminos solían llevar a alguna parte, y no podía evitar la sensación de que en este caso era directamente a un problema. Los carroñeros probablemente lo habrían seguido en su primera visita y habrían encontrado al menos a un élder muerto al otro lado, o incluso, a juzgar por los sonidos del combate, a uno vivo, y habrían abatido al poseedor original de la piedra de alma que se habían llevado a la subcolmena. «Sangre del emperador», maldijo Amberlee en voz baja, mientras consideraba las implicaciones de aquello. Que los élder vivos infestaran las raíces de Iron Found era una perspectiva casi demasiado terrible de contemplar. Todavía no sabía por qué estaban allí ni cómo habían llegado, aunque una oscura y terrible sospecha empezaba a rondar por los rincones de su mente. «Parece que hay edificios más adelante», advirtió Pelton, y Amberlee comprobó el funcionamiento de su pistola Bold. El resplandor omnipresente era cada vez más brillante, y más de la sustancia de la que estaban hechas las columnas se alzaba en extraños afloramientos de caras lisas, extendiéndose en ambas direcciones. Pelton podía estar en lo cierto, pensó. Las aberturas de sus laterales parecían ventanas y puertas, mientras que los contrafuertes en forma de costillas sobresalían de las estructuras más grandes. Al instante, Amberlee se apartó del camino y se escurrió entre los arbustos. Si hubiera estado fortificando las ruinas, habría apostado un francotirador para vigilar el punto de entrada más obvio y, según su experiencia, cruzarse con el punto de mira de un emboscador rara vez acababa bien. «¿Está segura de esto?», preguntó Pelton en voz baja, tambaleándose a su paso. Se oyeron crujidos en la maleza a su alrededor y repentinos parpadeos de movimiento. «No». Algo rompió la cobertura y se alejó corriendo, y ella vio un pequeño saurio cuadrúpedo que se abría paso entre la maleza. Su espalda estaba cubierta por gruesas placas de armadura y su cola terminaba en un garrote con púas incrustadas que cualquier orco estaría orgulloso de poseer. «Me lo voy inventando sobre la marcha». Pelton se encogió de hombros. «Eso siempre ha funcionado hasta ahora», dijo pasándose el pulgar por la palma de la mano. Amberley fingió no haber visto el gesto de buena suerte. «Vamos. Podemos pasar por aquí». Atravesaron la vegetación y se encontraron rodeados de paredes suavemente brillantes, estriadas y amontonadas como un vasto arrecife de coral. Al rozar una de ellas, Amberley se sorprendió al comprobar que estaba fría al tacto y que la luz se encendía momentáneamente cuando su piel tocaba la superficie lisa. El efecto era casi hipnótico, tanto que casi se perdió el parpadeo del movimiento de la vegetación a sus espaldas. Casi, pero no del todo. Con un rugido gutural, un saurio bípedo de la mitad de altura que ella surgió de entre los arbustos, con la boca abierta y las garras extendidas para destripar a su presa. De repente apareció un cráter carbonizado, profundamente grabado en la piel de los poderosos músculos de sus hombros, cuando Pelton disparó, pero la criatura apenas se detuvo. Sin embargo, la intervención de Pelton le dio tiempo suficiente para apartarse de la trayectoria inicial de la criatura, y disparó su pistola de proyectiles cuando la criatura se volvió hacia ella. El proyectil explosivo detonó dentro de la boca del saurio, reduciendo el cerebro y el cráneo a puré, pero el enorme lagarto tardó casi un minuto en darse cuenta de que estaba muerto, corriendo casi 100 metros más allá de los dos humanos antes de estrellarse contra el suelo. —No tiene sentido tratar de ser sigiloso después de eso —dijo Amberley, y lo siguió a campo abierto. Se encontró en una amplia plaza ovalada, rodeada de extraños edificios resplandecientes. En el centro se alzaba un arco decorativo de piedra lisa, grabado con las elegantes líneas fluidas de la escritura Elder. El musgo estaba menos extendido aquí, dejando ver más del intrincado diseño trabajado en el pavimento, que al inquisidor no le sorprendió en absoluto que pareciera un laberinto de una complejidad asombrosa. El silencio se rompió bruscamente por una ráfaga de disparos y el sonido de pies corriendo. Un carroñero apareció de entre los edificios, disparando salvajemente detrás de él, un intento de supresión presa del pánico más que un intento concertado de acertar a algo. Al ver a Amberley y Pelton, cambió de dirección hacia ellos, gesticulando frenéticamente. —¡Atrás! —gritó. —Están justo detrás. Entonces su cabeza estalló en niebla, se desplomó y el cadáver se deslizó unos metros por su propio impulso. Sin necesidad de más insistencia, Amberley y Pelton se fundieron de nuevo en las sombras. En cuanto se ocultaron, apareció un Elder, con su silueta difuminada por una capa camaleónica y su arma de cañón largo apuntando al carroñero caído. Aparentemente satisfecho con la presa, se acercó a ella y comenzó a registrar el cadáver con una fluida economía de movimientos que ningún humano habría podido igualar. Un momento después, un segundo guerrero se le unió y se quedó de pie, observando expectante. El primero levantó la cabeza y se dirigió a ella en las cadencias líquidas de su propia lengua. —El monkey no la posee. —Uno de sus compañeros. —Entonces. —Todos han muerto. El alma de Calander sigue perdida. —El segundo Elder pareció considerar el asunto. —Entonces ha pasado a las moradas de los monkey. —Les seguiremos. —No es una buena idea, intervino Amberley, saliendo a campo abierto. Levantó la bolsa de cuero. —He venido de lejos para devolver esto. Parece que he encontrado su verdadero lugar. —Has encontrado la muerte, dijo el primer Elder, alzando de nuevo su rifle con una rapidez y una destreza inhumanas. Amberley se echó a un lado cuando él apretó el gatillo, sabiendo que ya era demasiado tarde. Los discos monomoleculares giratorios silbaron en el aire hacia ella, a segundos de destrozarle el torso. Entonces, con un chasquido de aire que implosionaba, su campo desplazador se cortó y ella se encontró cayendo al suelo a un centenar de metros de distancia. El Elder que le había disparado aún miraba perplejo a su alrededor cuando Pelton le disparó dos proyectiles de pistola laser que se clavaron en su espalda con el doble toque del arbitrador aprobado. Mientras caía, tosiendo sangre, su compañera levantó su propia arma y devolvió el fuego justo cuando Pelton se agachó para ponerse a cubierto. —Sólo los tontos y los orcos luchan sin causa, dijo Amberley, disparándole en la pierna y corriendo hacia adelante. El miembro estalló en sangre y despojos al detonar el rayo en miniatura, y la Elder cayó, gritando de dolor y sorpresa. Su rifle cayó al suelo, y Amberley lo apartó de su alcance con una patada en el momento justo. —Te preguntaría quién eres, pero no tienes la cara verde. —Burlate mientras puedas, Monkey, gruñó el Elder. La muerte te pisa los talones a partir de hoy. Pelton se apresuró a reunirse con ella y miró al Elder afectado. —Supongo que, digan lo que digan, no es gracias, dijo. —Supones bien, le dijo Amberley. Sacó la piedra espiritual de la bolsa y la dejó caer sobre el regazo del Elder al que Pelton había disparado. Ambos senos miraron atónitos la joya parpadeante. Si te recuperas, elige a tus enemigos con más cuidado, les aconsejó. —Este mundo es nuestro, replicó la hembra, mirando con odio mientras se remendaba la pierna herida. —Lo hemos cultivado y preparado, y hemos visto lo que habéis hecho de él. Volveremos y nos vengaremos. —Entonces no me dejáis otra opción, dijo Amberley, con un rastro de pesar, y volvió a levantar su pistola Bolt, preparándose para ejecutarlos a los dos. Los miles de millones de Iron Founders ignorantes sobre sus cabezas nunca estarían a salvo si estos dos lograban convocar a sus hermanos. Pero antes de que pudiera disparar, otro Elder entró como un fantasma en la plaza, alzando el rifle. Cambió de objetivo y disparó, lanzándolo en picado en busca de cobertura, y luego aprovechó el momentáneo respiro para hacer lo mismo. En cuanto estuvo fuera del alcance de los senos, corrió hacia los arbustos. —¿Eso es todo? —preguntó Pelton, acelerando el paso para igualar el de ella. Una de las primeras cosas que aprende un acólito inquisitorial es que cuando el inquisidor empieza a correr, lo mejor es seguirle el ritmo. —Ni mucho menos —dijo Amberley. Levantó su pistola Bolt y disparó a un borrón de movimiento entre los árboles. No se veía nada con claridad, pero las capas de cameolina de los guardabosques Elder los hacían casi invisibles en la densa maleza, y solo el más leve parpadeo de movimiento revelaba su presencia. El rayo estalló inofensivamente en una ventisca de virutas de madera, pero el susurro de movimiento se detuvo, en un susurro de ramas. Debía de haberse acercado lo suficiente como para alarmar al menos a los Elder que acechaban. Por otra parte, si uno de ellos estaba completamente quieto, apuntando con cuidado su rifle de francotirador, el único indicio que tendría de su presencia sería una lluvia de mortíferos discos afilados como cuchillas. El desplazador la había salvado una vez, pero el dispositivo era demasiado errático para confiar en él por completo, y podía fácilmente no reaccionar a tiempo, mientras que Pelton no tenía nada que lo protegiera en absoluto. A las dos en punto, dijo el exárbitro, lanzando su propio disparo. No tuvo ningún efecto perceptible, pero las hojas habían crujido con demasiada fuerza como para haber sido movidas totalmente por las corrientes de aire. ¿He mencionado que odio las cameolionicas últimamente? No desde la última vez que nos topamos con asesinos que la llevaban, dijo Amberley, apuntando con su pistola Bolt por el camino que habían recorrido antes. El sonido de las pisadas resonaba entre las columnas incandescentes y, aunque su timbre resultaba familiar, no era el momento de correr riesgos. —¿Has encontrado al Elder? —dijo Jan Bell, apareciendo justo delante del jadeante Mott y el inexpresivo Raquel. —¿Cuál fue tu primera pista? —preguntó, con más aspereza de la que pretendía. A Siafas se le daba bien eso de hacer bromas para aumentar la confianza ante el peligro, pero conseguir el tono adecuado era más difícil de lo que parecía. —Ese habría sido el primer disparo que hubieras hecho, dijo Mott. El timbre de una pistola Bolt es bastante característico y notablemente diferente de las toscas armas de fuego de la banda de carroñeros. —Te agradezco la idea, dijo Amberley, perpleja, pero te dije que te quedaras quieto. No era propio de ninguno de ellos ignorar las órdenes y lanzarse al rescate como héroes de película. Tenían demasiado sentido táctico para eso. —Es más fácil decirlo que hacerlo —respondió Jan Bell, y se giró para lanzar un proyectil de pistola láser por el camino entre las columnas. Impactó en un blanco que se movía rápidamente, uno que ella recordaba muy bien, y lo hizo retroceder, pero había muchos más detrás de él. —Las arañas no siguieron. —En un volumen demasiado grande para neutralizarlas eficazmente, añadió Mott, abrumando nuestra potencia de fuego disponible en una proporción de aproximadamente. —Cállate y corre, sugirió Pelton, adecuando la acción a la palabra. Antes de que pudiera decir nada más, otro de los cuerpos hinchados explotó, destrozado por una lluvia de Shuriken Elder, y Amberley se estremeció. —Agachaos, ordenó, escudriñando la enmarañada vegetación. Solo la mano del emperador, que empujó a uno de los aracnoides que se escabullían hacia la línea de fuego justo cuando el guardabosque se apretó el gatillo, había salvado a Mott de la evisceración. —Mantén a los bichos entre tú y los Elder. —A menos que prefieras que te disparen a que te coman, añadió Pelton. Amberley esperaba que estuviera bromeando, pero lo cierto era que no había muchas más opciones. —Más discos mortíferos silbaban en el aire y las arañas caían a su alrededor, reduciendo su cobertura. Los Elder no tardarían mucho en encontrar la marca y abatir a su presa humana. —¿Puedes detonar las cargas con el pulso Vox? —preguntó, devolviendo el fuego, alternando entre los Elder y las arañas que se acercaban demasiado. Un grupo de aracnoides intentaba enjambrar a otro de los aureos depredadores, y pagó un alto precio. Media docena de cuerpos blandos desgarrados por garras y dientes antes de que el peso del número se impusiera finalmente. —No hay problema, le aseguró Jambel, e hizo una pausa. —¿Quieres que lo haga? —Ahora estaría bien, aceptó Amberley, reprimiendo algunos comentarios poco útiles y preguntándose por qué los sacerdotes tecnológicos tenían que ser tan literales. La joven Magos no hizo ninguna señal externa de cumplir su orden, pero el suelo tembló brevemente bajo sus botas, seguido un instante después por el ruido sordo de la detonación. —Odio señalar lo obvio —dijo Pelton—, pero esa era nuestra única forma de salir de aquí. —Tal vez —respondió Amberley—, pero si lo era, la colmena está a salvo. Al menos por un tiempo. Si los Elder volvían con un ejército invasor, no tardarían mucho en abrirse paso hasta el flujo de ébano, pero eso era un problema para más adelante. —El agujero sigue abierto —dijo Raquel, y Amberley asintió. —Cuento con eso. De repente, salieron del final del sendero y entraron en la plaza, y ella miró a su alrededor para orientarse. El saurio muerto estaba allí, el carroñero sin cabeza a su derecha, ya devorado por una de las primeras arañas en llegar, pero los Elder heridos no aparecían por ninguna parte. Solo un rastro de sangre, que conducía directamente al arco, antes de terminar abruptamente frente a él. Raquel se quedó mirando. —El agujero en el mundo —dijo, en tono de asombro. —Un portal telaraña —confirmó Amberley. Era la única explicación que tenía sentido. Los Elder habían reclamado este mundo mucho antes de que la humanidad supiera de su existencia, preparándolo para su propio uso, solo para ser usurpados en el interin. —No es el tipo de cosa que estarían dispuestos a perdonar. Y nuestra única salida. —Tienes que estar bromeando —dijo Pelton. Si pasamos por eso estamos muertos. —Todo lo contrario —dijo Mott. Estaremos vivos, pero en otra parte. Aunque es casi seguro que algo intentará matarnos en cuanto lleguemos. —No tenemos tiempo para discutir esto. Amberley derribó a una araña que se abalanzó sobre ella con el chasquido de sus mandíbulas. Más munición Elder de filo cortante silbó en el aire, perdiéndole por milímetros y destrozando un aracnoide que había estado a punto de saltar sobre su espalda desprotegida. Agarrando a Raquel por el brazo, empujó a la psiquico, que no se resistía, a través del arco. La mujer se desvaneció en el aire. Amberley se dio la vuelta y devolvió el fuego Elder, mientras Pelton y Semelda añadían sus propios disparos a la andanada. —¿Alguna idea de a dónde conduce esto? —preguntó Jambel, corriendo por el musgo revuelto para unirse a ella. —Ninguna en absoluto —dijo Amberley, empujándolo y enviando a Mott tras él un instante después. —Tiene que haber algo mejor que esto —dijo Semelda, lanzándose a través del portal y desapareciendo antes de tocar el suelo. —Hay un rehén de la fortuna —dijo Pelton, dudando en el borde. —Envió un último rayo láser a la maleza. —Los Elder supervivientes vendrán a por nosotros. —Y estaremos preparados —le aseguró Amberley, echando un último vistazo al claro y empujándolo. El fuego entrante había disminuido en los últimos segundos cuando las arañas percibieron una nueva presa entre ellas y se dirigieron hacia los Elder, que redirigieron su fuego para hacer frente a la nueva amenaza. Con un cosquilleo de expectación, se adentró en lo desconocido. Fin.